Preocupados por la situación porque casi nos estamos acostumbrando a esta clase de accidentes todos los días. Porque no hay ninguna forma de apaciguar la velocidad de los motorizados que pasan a cualquier hora. Hay exceso de velocidad por este sector, no respetan que es una zona poblada, no respetan que hay niños, hay personas mayores. Y a veces pues nos preocupa la situación. En la administración anterior solicitamos unos muros de rompevelocidades, no se nos fue atendida nuestra petición. Tenemos aquí una directiva comunal que preside nuestro compañero Joselito Herrera y se envió varias solicitudes a la administración anterior y nunca fueron atendidas. Esperamos que nuestra alcaldesa de hoy pues tenga un poquito de sensibilidad y nos ayude con eso porque nuestra vida y la de nuestros niños... Corren peligros acá. Corren peligros. No solamente los que viven aquí sino quienes transitan por el sector. Sí, en este caso fueron dos personas inocentes que pagaron por los platos rotos, como decimos. Una moto a exceso de velocidad colisionó frontalmente con dos personas que venían a velocidad moderada. Venían por su derecha y a velocidad moderada, conduciendo correctamente su motocicleta, pero encontraron aquí en la curva de la muerte, podríamos decir. Ya. ¿Cuántas personas venían en cada moto? En la moto que provocó el accidente que venía desde el Carmen hacia Bramadora, venía uno y en la otra venía un joven y una señora que fueron los que también sufrieron. Se dice que, bueno, aquí vemos uno que está muerto de manera instantánea y hay otro que dice que ha fallecido ya en el hospital. Sí, así se dice que ha fallecido. Dos personas fallecidas en este lamentable accidente. Y la chica, ¿cómo la vieron ustedes? Una señora gravemente herida, con el rostro desfigurado, con el ojo bastante lesionado. Muy salido. Casi, bastante lesionado el ojo y pues en muy pésimas condiciones. Ya, el señor que lo llevaron gravemente muerto en el hospital, ¿cómo lo vio usted, querida, tenía, brancura? Sí, se veía que sangraba por la boca y tenía el rostro desfigurado y pues eso es lo que pudimos ver. También quisiera resaltar un poquito el accionar de la policía. La policía llega un poco tarde y llega con malos modales a desalojar a la gente que ha estado ayudando desde el principio. Creo que debería haber un poquito más de comunicación entre la policía y la gente que a veces no se amontona por molestar, sino que están ayudando para que la policía llegue a 20 minutos tarde y llegan a maltratar a la gente que está ahí. Y algunos quieren saber si el que está ahí malherido es algún familiar y no hay ninguna información, nada. Ahora, del señor que me dijo de manera instantánea, ¿ustedes lo han visto? ¿Qué tenía? Porque se lo ve, parece que las piernas totalmente despedazadas. Sí, el señor él mismo, la fuerza centrífuga de la curva, lo envió contra el palo de mandarina y chocó como a un metro y medio de alto del árbol de mandarina y de ahí cayó y quedó ahí en el lugar donde está. Prácticamente destrozado. Un rompevelocidades, señalética, pintura, aunque sea en la carretera, pero algo que haga conciencia en los conductores, que hay una zona poblada, que hay una carretera que además de estrecha es curva y peligrosa y no hay nada. Usted ve que no hay pintura en la carretera, no hay señales horizontales, ni verticales, ni de ninguna clase. Por favor, que el señor alcaldesa le solicitamos a nombre de la comunidad de Tres Ranchos que se acerque, que nos solucione un poco esto y apacigua un poco esta situación que vivimos a diario. Es una situación de nerviosismo.